Para poder ingresar a la mina subterránea, los mineros y mineras deben contar con su equipo de protección personal obligatorio, el cual consiste en casco de seguridad, lentes claros o de malla, overol con cintas reflejantes, bota minera, cinturón minero sin tirantes, lámpara minera, autorrescatador verificado de acuerdo al código de colores, orejera antirruido, cubrebocas o respirador y guantes, así como los dispositivos de localización como las fichas y el TAC, que son indispensables para saber cuántas personas están dentro de la mina durante cada turno. Es muy importante saber que todas las personas que ingresan a InteriorMina deben recibir una inducción de seguridad previa a su ingreso, donde aprenderán las reglas de seguridad, así como los peligros o riesgos que pueden presentarse y la mejor forma de prevenirlos. En el caso de las visitas, durante su recorrido siempre deberán estar acompañados de sus guías. El ingreso a la mina San José se realiza en vehículos autorizados, descendiendo por una rampa principal en forma de espiral hasta llegar al nivel en el que se va a elaborar. Para garantizar la seguridad de todas y todos, la mina San José cuenta con sistemas de ventilación que permiten tener las condiciones adecuadas en los diferentes frentes de trabajo, donde encontramos a mineras y mineros altamente capacitados en la operación de maquinaria especializada, como equipos de perforación y de carga, así como camiones de acarreo que se encargan de llevar el material hasta la superficie donde será procesado. En interior de la mina, la comunicación se realiza principalmente por vía radio y en algunas áreas, como en la sala de juntas, existe conexión Wi-Fi que les permite conectarse en tiempo real con personas en la superficie. Aquí encontramos compañeras y compañeros operadores, ayudantes, geólogos, topógrafos, choferes, mecánicos, personal de servicios y mantenimiento, así como supervisoras y supervisores de seguridad. Todos ellos realizando un largo trabajo en equipo, con responsabilidad y compromiso, para seguir haciendo de Compañía Minera Cuscatlán una empresa sostenible de clase mundial.